¿Alguien sabe cuál es el próximo nombre que voy a decir? Que va a caer... ¡Maduro! ¡Maduro! Entre ellos Dios me ha hablado que el presidente Nicolás Maduro Moro va a morir. Yo anuncio, dice el Señor, los cielos anuncian un nuevo comienzo para Venezuela. Las nuevas profecías de los falsos profetas hoy día no se están cumpliendo. Muchos de ellos están diciendo de que Dios le dijo, que Dios le habló o que Dios le reveló tal cosa. Pero nada de lo que ellos están diciendo se está cumpliendo. Más bien, por causa de estos falsos profetas, el camino de la verdad está siendo blasfemado y manchado. Y todo esto por no entender qué es un verdadero profeta hoy día. En la antigüedad entendemos que un profeta era aquel que recibía un mensaje directamente de Dios. Ya que si dicha profecía no daba cumplimiento, esta profecía no provenía de Dios, sino de falsos profetas. En el Nuevo Testamento tenemos casos muy diferentes, debido a que un profeta ya no es aquel que anuncia el futuro, sino algo muy diferente. En este video vamos a estar presentando dos respuestas de pastores de sana doctrina, donde responden bíblicamente qué es un verdadero profeta hoy día. En primer lugar, veamos lo que nos dice el pastor Miguel Núñez en una entrevista hecha por Radio Eternidad. Ahora, hay una pregunta que puede estar en la mente de nuestra audiencia que está escuchando esta producción especial. Pastor Miguel, ¿está vigente hoy día el oficio de profeta? No lo creemos así por más de una razón, pero claramente el Nuevo Testamento establece en Efesios 2.20 que nosotros estamos edificando sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. El fundamento es la zapata. ¿Cuántas veces tú tiras una zapata a la hora de construir un edificio? Ahora, nosotros tenemos un rol que jugar como pastores, ancianos, diáconos de una iglesia, pero todo eso es simplemente algo que está construido sobre algo que ya fue tirado una vez y fue justamente lo que ellos hicieron en el pasado. Ahora, si nosotros fuéramos a entender por función profética la exposición de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios. Tú abres una Biblia, predica la voluntad de Dios, expone la voluntad de Dios. Esa es una función profética. En el sentido primario de la palabra profeta, eso es lo que implica. No es predicción, eso es algo más secundario. Es la exposición de la voluntad de Dios. De hecho, en 1 Corintios 14, versículo 3, cuando se nos habla del que profetiza, dice que el que profetiza para edificación, para exhortación, en ningún momento se nos dice para predecir el futuro. Entendiendo que la función primaria de ese profeta es la exposición de la palabra, que en aquel momento no se tenía, porque estaba siendo revelada de manera progresiva. Así es. Dios la reveló, Dios la terminó, Dios la cerró. Lo que tenemos que hacer ahora es ejercitar la exposición de lo ya revelado. No sé si... Algo que quiero agregar ahí, también, corroborando con lo que dice el pastor, en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, nos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, es muy evidente aquí, en esta carta del Nuevo Testamento, es muy evidente de que ya Dios en un tiempo utilizó los profetas, pero ahora ha hablado a través del Hijo. A través del Hijo, y sabemos que ese mismo Hijo, pues, utilizó a sus apóstoles y le dio esa autoridad para hablar, ¿verdad?, y para tener esa revelación de parte de Dios. Pero fuera de esto, lo que el Señor nos ha dado a nosotros es su palabra. Y como dice el pastor Miguel, cuando nosotros exponemos con integridad las Sagradas Escrituras, nosotros estamos, en ese sentido, estamos hablando de parte de Dios. Pero fuera de ahí, no hay un aval bíblico que nos muestre a nosotros de que hubo una continuidad de ese ministerio que Dios utilizó en un momento, ese oficio de profeta que cumplió una función específica. Y usando ese texto que Julián mencionó, nota como el texto establece un contraste. En otro tiempo, pero en este otro tiempo. Ese pero es importante. Hubo un tiempo, pero ahora es otro tiempo. Y Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Él terminó la revelación. O sea, que todo lo que Dios quería revelar a su pueblo, lo reveló primero a través del Antiguo Testamento, y luego a través de su Hijo. De manera que la necesidad de una nueva revelación implicaría entonces imperfección en el ministerio profético de Cristo. Exactamente. O sea, es claro que Jesucristo es la revelación final de Dios. Y tendríamos que hacer nuevas ediciones de la Biblia todos los años. Exactamente. Y tendríamos una Biblia interminable, lamentablemente, porque tendríamos que estar agregando todo lo nuevo que Dios sigue revelando. Definitivamente. En segundo lugar, el pastor Armando Alduzin explica lo que es un verdadero profeta hoy día y enseña lo que verdaderamente significa profetizar. Veamos esta interesante respuesta. En el Nuevo Testamento, la profecía no es igual que en el Antiguo Testamento. Tengan mucho cuidado. Dicen Corintios capítulo 14, versículos 2 y 3, que en el Nuevo Testamento, profetizar es hablar para edificar, para consolar y para exhortar. Entonces, en el Nuevo Testamento, ya no hay tal cosa como, pues el Señor dice que te vas a casar con fulano de tal y que va a hacerle gran a tu esposo mañana. O que va a haber una persona con un traje azul y te vas a casar con él. O que el mundo se va a acabar dentro de un mes. O que tal profeta dijo que este presidente se va a casar con esta persona o que este candidato va a ser el próximo presidente. Todo esto es brujería. Todo esto es adivinación. La profecía está completamente terminada. La Biblia es un libro de 66 libros sellados. Y todo lo que Dios quería decirnos, ya nos los dijo en estos 66 libros. Por eso termina la Biblia diciendo, el que le agregue una palabra o el que le quite a estos 66 libros, las maldiciones del libro serán sobre esa persona. Entonces, la Biblia es una revelación sellada. Ya Dios no tiene nada que decirnos del futuro, del infierno, del cielo y de todas las cosas de los ángeles, de Dios y de todo lo que existe. Todo está aquí. Ahora no necesitamos más revelaciones. Síganme con cuidado. Necesitamos más iluminación de lo que ya está revelado. Me van siguiendo. Cuando alguien me dice, tengo una nueva revelación, yo siempre le digo, ponle un papel, segunda de Pancho 3-1 y pégaselo a la Biblia. Porque si hay más revelaciones, la Biblia no está completa. Ahora, necesitamos iluminación, dice Efesios capítulo 1, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento, iluminando nuestro entendimiento para que entendamos lo que ya está revelado. Y conforme nos vamos acercando a la segunda venida de Jesucristo, Dios nos va iluminando y nos va dando más entendimiento de las profecías para los últimos tiempos. Esta es la razón por la cual cuando los 19 terroristas árabes se estrellaron contra las Torres Gemelas, el 11 de septiembre del año 2001, yo oí que cantidad de pastores comenzaron a decir que Nueva York era Babilonia, del capítulo 18 de Apocalipsis. Cayó Babilonia y fue incendiada y el humo lo vieron desde lejos los capitanes de los barcos. Espérame tantito, Nueva York no es Babilonia, ni es tampoco las Torres Gemelas, Apocalipsis 18, porque esto es hasta el final de la gran tribulación, donde nosotros ya no estamos aquí. Entonces, cuando nosotros no tenemos iluminación sobre la profecía, comenzamos a decir tonterías. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hay palabras proféticas que te dicen o del futuro o acerca de tu destino. Si el Señor dice que tú vas a hacer esto, esto o aquello, ¿sabes una cosa? Dímelo con la Biblia. ¡Gracias!